Hola, hola. Ahí ya se escucha bien. Muy buenas noches. Bienvenidas todas, porque los poquitos hombres que tenemos hoy pues se tienen que adaptar al bienvenidas todas. Bueno, esta es la sesión introductoria al curso titulado El arte de lo sublime, un curso que se detona a partir de dos razones muy importantes. Pero bueno, también dándoles la bienvenida. Quiero agradecer la presencia de todas ustedes a nombre de Jimena Carazacampos, directora de Casa de México en España, que esta noche no pudo estar con nosotros y les manda un afectuoso saludo. Ya estará aquí en el resto de las sesiones. Ella no se pierde en ninguna sola sesión de los cursos de Jaime Buigas. Bueno, como les decía, este curso, El arte de lo sublime, se detona a partir de dos situaciones esenciales y particulares en Casa de México. Una, obviamente la presencia de Jaime, quien como ustedes ya saben es arquitecto y director de escena, profesor muy involucrado en la investigación e innovación pedagógica, es experto en geometría, ilustrador, dibujante, dramaturgo, escritor. Dirige el Centro de Estudios y Creatividad, la jirafa rosa en Madrid. Y bueno, es absolutamente dedicado al desarrollo de la creatividad, las artes y el pensamiento. Jaime, muchísimas gracias por estar aquí en un curso diseñado específicamente para Casa de México. Te agradecemos siempre que estés de aliado con nosotros. Y la segunda, la segunda situación por la cual se detona este proyecto es justamente por algo que ocurrirá a partir del 29 de abril, que es la nueva exposición de Casa de México titulada Toledo B. Toledo B es un proyecto que presenta más de 600 obras del artista mexicano Francisco Toledo, fallecido en 2019. Esta es una invitación también para que todas vengan a ver el proyecto de Francisco Toledo y encontremos también dónde se relaciona el arte erótico en esta nueva exposición. Bueno, es uno de los artistas más destacados de México y su labor cultural y su generosidad al crear diversas instituciones de difusión cultural en su natal, Oaxaca, lo convirtió no solo en un artista reputado, sino en toda una autoridad moral y cultural. Esta muestra, como les digo, se inaugura el día 29 de abril y estará hasta el 19 de septiembre. Y el maestro Toledo, Francisco Toledo, además de muchas de las facetas en donde lo veremos en estas más de 600 obras artísticas, bueno, pues es un artista que experimentó en su obra el trabajo del arte erótico. Un ejemplo de ello es que en 2015 lanza el libro Toledo para adultos, con un texto introductorio de Nayef Yeya y en esta serie, en este breve libro, Toledo hace una intervención sobre revistas para adultos. En la exposición que veremos próximamente vamos a encontrar más de una veintena de piezas con esta temática y encontraremos también una, como les decía, una relación en lo que Jaime estará proyectando en estas seis sesiones de clase en Casa de México. Pues no me extiendo más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas ustedes por venir y damos inicio a nuestra primera sesión. Muy bien. Pues gracias a vosotros siempre, por supuesto. Siempre que vengo a esta casa me encanta además que se llame Casa de México porque la sensación o los que participamos aquí lo que nos han hecho percibir siempre es que efectivamente no solo que es una casa, que no es fácil de hacer, sino que además es nuestra casa y nos hacen sentir siempre con esa cercanía que facilita, estimula y casi más importante que todo, posibilita que pasen cosas que no ocurren en otros lugares. Yo, por supuesto, gracias a todos los involucrados en que esto salga adelante, gracias a los que vemos, a los que no vemos y gracias por la propuesta. Quiero decir, lo digo con frecuencia, los que somos profesores ambulantes siempre tenemos la suerte, somos muy afortunados en general porque tenemos el privilegio de poder enseñar lo que queremos a personas adultas con interés y con una responsabilidad con respecto a la adquisición de conocimientos absolutamente privilegiada. Pero es que además, quiero decir, si los temas son interesantes, pues uno disfruta estudiándolos, disfruta pensándolos, disfruta, quiero decir, yo hasta la fecha todo lo que he hecho aquí en Casa de México ha sido de un total y absoluto disfrute. Eso estimula, da ganas de seguir, sobre todo cuando los temas son tan apasionantes como este. El tema del erotismo, aparentemente tratado muchas veces, es un tema mucho más urgente de lo que pensamos. Y me gustaría utilizar esa palabra, la urgencia. Hoy voy a citar a tres autores en el proceso de construcción del curso, bueno, pues vas buscando referencias, bibliografía, quién ha escrito qué, en qué está este tema. La idea del erotismo, lógicamente, entronca con la misma idea del arte, tal cual hay autores que piensan que el arte en sí mismo tiene que tener un carácter erótico, para lo cual nos lleva a un punto de partida absolutamente necesario. Lo primero que tendremos que hacer hoy, y en el curso, será definir exactamente qué es erotismo. Y digo definir porque el erotismo y lo erótico está sujeto a día de hoy a un problema semántico, un problema de significado. Hay muchas palabras en crisis. La crisis del lenguaje que existe, esa crisis del lenguaje que arrastra a la ambigüedad a ciertas palabras como, yo qué sé, amor, libertad, en fin, esta crisis del lenguaje de la sociedad postmoderna. El eros y el erotismo, por supuesto, que también está en crisis. Yo he utilizado para hoy, simplemente sobre todo porque, bueno, estamos aquí un rato, pero para que quien venga aquí opte a conocer el punto de vista que para mí ha sido clave para la construcción del curso, que son tres autores, en libros muy diferentes, escritos en épocas muy diferentes y con una actitud muy diferente. Uno de ellos es Mario Vargas Llosa, que en su colección de ensayos a la que publicó, llamada La civilización del espectáculo, dedica un brillante ensayo a la crisis del erotismo. Vargas Llosa hace una alusión muy brillante, muy inteligente y luego con esa finura en su expresión, que realmente es siempre muy acertada, un poco mordaz en este caso, y señala de una manera muy brillante, que llama mucho la atención, que cualquier civilización, la calidad cultural de esa civilización, se mide muy bien, uno de los parámetros que mide esa calidad cultural, es precisamente el erotismo que propone cada una de las civilizaciones. Es decir, que es algo que da la seña de identidad, de una comprensión del ser humano, de las relaciones y no solo de la sexualidad, sino va mucho más allá del lenguaje, de la poética, de la metáfora, del juego, de la sutilidad, que siempre tiene que estar unida al mundo de lo erótico. Tengo esta pequeña cita, dice, el erotismo es Vargas Llosa en La civilización del espectáculo. La civilización del espectáculo es un libro que sacó, creo que fue lo siguiente que sacó después de que le dieran el premio Nobel. El erotismo ha desaparecido, al mismo tiempo que la crítica y la alta cultura. ¿Por qué? ¿Por qué el erotismo, que convierte al acto sexual en obra de arte, en un ritual al que la literatura, las artes plásticas, la música y la refinada sensibilidad, impregnan de imágenes de elevado virtuosismo estético? Es la negación misma de ese sexo fácil, expeditivo y promiscuo, en el que paradójicamente ha desembocado la libertad conquistada por las nuevas generaciones. Y sigue, el erotismo existe como contrapartida o desacato a la norma. Fijaos que utiliza palabras clave, que dan a entender muchas cosas. Es una actitud de desafío a las costumbres entronizadas y por lo mismo implica secreto y clandestinidad. Sacado a la luz pública, vulgarizado, se degrada, se eclipsa. No lleva a cabo esa desanimalización y humanización espiritual y artística del quehacer sexual que permitió antaño. El erotismo mal entendido produce pornografía, abaratamiento, procaz y canalla. ¿Veis lo que se decía del lenguaje? ¡Qué gusto! Procaz y canalla de ese erotismo que irrigó en el pasado. Una corriente riquísima de obras en la literatura y las artes plásticas que, inspiradas en la fantasía del deseo sexual, producían memorables creaciones estéticas. Deshaciaban el estatu quo político y moral. Combatían por el derecho de los seres humanos al placer y dignificaban un instinto animal transformándolo en obra de arte. Esto es interesante. Fijaos, el propio Vargas Llosa, al igual que los otros dos autores que ahora presentaré, establecen que cualquier obra de arte en sí misma tiene un carácter erótico. Pero, claro, se entiende el erotismo como una sutilidad en el lenguaje, tanto estético como conceptual, en el que, sí, el tema abordado puede ser la atracción, el deseo, el instinto, aparentemente ligados todos con la sexualidad y o no. Es decir, transciende con mucho la sexualidad. El problema, dice Vargas Llosa, de la civilización contemporánea es que el límite entre lo erótico y lo pornográfico se ha diluido. De tal manera que la falta de sutilidad en la concepción poética de la estética, del lenguaje, de la profundidad, de la espiritualidad, de ese supuesto instinto sexual, se vulgariza y se convierte en pornografía. Entonces, añaden, los tres autores tienen esa misma opinión, que el mal uso del erotismo o la ausencia del erotismo, con su lenguaje fino, interesante, ambiguo, complejo, cuando el juego erótico, que obedece a un pensamiento mucho más sofisticado y mucho más estético, desaparece, la cosa se vulgariza y se convierte en mera exposición de una actividad sexual de una manera explícita que muchos de estos autores lo definen precisamente como pornografía. Evidentemente, estamos hablando de que el erotismo no solo es, sino se sustenta por un tipo de lenguaje, un tipo de comunicación, una manera de comunicar, sutil, compleja, estética, elaborada, en la que se busca una forma, un buen gusto, una idea compleja. Con lo cual, el buen erotismo, y por lo tanto podremos cualificar el propio arte erótico, el buen erotismo nunca es obvio, nunca es evidente, nunca es explícito. Siempre induce al pensamiento, al juego, a la reflexión, a la duda, despertando el deseo, profundamente sensorial, profundamente sensual, pero siempre en unos límites del lenguaje, lenguaje tanto visual como literario, en el que genera ese pensamiento erótico bello, interesante, estético, artístico. Fijaos, la idea de que el curso, las seis clases, estuvieran relacionadas con un concepto clásico, me resultaba importantísimo. El concepto del erotismo, por supuesto, no nace con la Grecia clásica, ni mucho menos, pero es verdad que la Grecia clásica, que el mundo clásico, aporta muchos de los factores que creo que necesitamos hoy en día para revalorizar y poner de manifiesto la validez y la complejidad del buen arte erótico, que va a trascender con mucho las pequeñas posibilidades que se le ha otorgado especialmente en las últimas décadas. Por eso surgió la idea de que cada una de las clases, uno de los puntos de vista que construyen el buen erotismo estuviera representado por una divinidad griega, una divinidad clásica, porque conociéndola entenderemos mucho mejor el lenguaje erótico, apreciaremos y sobre todo lo detectaremos en muchísimos más lugares y también nos servirá para discernir aquello que no alcanza las cotas del gran erotismo que ha sustentado la historia del arte en cualquiera de sus manifestaciones. El curso no es un curso de arte o sí, quiero decir, todo lo que digamos más allá de lo que leamos, en esto es un placer, quiero decir, la selección, por mi parte, de imágenes para el curso está haciendo una delicia, ¿por qué? Porque, bueno, ahí veremos unas cuantas. Es difícil encontrar grandes obras maestras que no tengan una componente erótica, en el sentido en el que estoy hablando. Y por lo tanto, esa atracción, ese despertar del deseo, de la intención, del juego, de, bueno, factores complejos que aparecen en las obras de arte, pues encuentran ejemplos maravillosos de los cuales, insisto, hoy pondremos algunos casos. Fijaos que, evidentemente, hablaremos de Eros, hablaremos de Dionisos, de Afrodita, de Tánatos, de Hermes y de Pan. Estos pueden sorprender más, evidentemente hablar de Eros es clarísimo, da la palabra, y de Afrodita también. De Dionisos igual tenemos que profundizar un poco más para entender qué aporta el dios Dionisos al carácter erótico. Nos puede sorprender más el Tánatos, que es fundamental, la idea de la muerte y el erotismo están íntimamente ligadas, el enfrentamiento del hombre con la muerte, el amor que lleva la muerte, el amor y la muerte como caras de la misma moneda, la eterna presencia de la muerte en relatos eróticos, en obras eróticas, el riesgo de vida o muerte asociado con la experiencia erótica. Hermes, que es el dios de la relación, y... ¿dónde tengo que apuntar? Si yo supiera... Igual lo tengo que encender, esperad. Ah, sí, sí, sí. Era tan sencillo como esto, ¿eh? Ah, vale. Fijaos, hay una palabra que me encanta, sublime. He de confesar absolutamente que no soy el autor de este bellísimo título. Ya había el arte y erotismo, el erotismo es el arte. Y las mentes pensantes de esta casa dijeron, vamos a mejorar el título. Y está mejorado. El arte de lo sublime. Fijaos, el concepto de lo sublime es un concepto que aparece en la historia de la estética, no aparece hasta el siglo XVIII, casi hasta el siglo XIX. En la historia del arte parece que siempre se buscaba como paradigma artístico y estético la belleza. El erotismo y la belleza, desde luego, van a tener una relación importante. Esa es la diosa afrodita. No toda obra erótica debe ser bella, pero la belleza le aporta unas dosis de erotismo importantísimas. Belleza, ¿eh? Y cuando hablo de belleza, o belleza en el sentido clásico de la expresión. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, con el advenimiento de la ilustración, etc., aparece otro concepto en la estética que trasciende la belleza clásica. Y, de repente, ya la belleza no es el paradigma o no es lo único que puede perseguir una obra de arte, sino que la obra no solo debe ser bella o puede ser bella, sino que traspasando la belleza puede despertar el sentimiento de lo sublime. ¿A qué se refieren con lo sublime? Pues es aquello que me enfrenta a algo sobrecogedor. Quiero decir, el hombre ante una tempestad. Ese cuadro romántico de ese hombre en un acantilado con esa especie de nubes y de nieblas que no parece que se va a caer. Ese arte de Tarner, de esas acuarelas, esta cosa de lo sublime. ¿Es bella una tormenta? ¿Es bello el abismo? ¿Es bello una noche oscura? Pues seguramente la palabra ya no es bello. Desde luego es una categoría que me genera un... Utilizaré la palabra casi de Vargas Llosa. Un profundo estupor. Y por lo tanto, esa categoría estética se denomina lo sublime. El arte erótico va a buscar lo sublime. Lo sublime y lo erótico va a estar clarísimamente. Nos lleva a un límite. A una experiencia limítrofe. A partir de la cual en un equilibrio muy sutil, aquello se puede convertir en algo ordinario, monstruoso, peligroso, brutal o mortal. Pero está en el límite exacto. Ese es el límite entre el dolor y el placer, entre lo prohibido y lo debido, entre el deseo y la satisfacción del deseo. Por lo tanto, es muy de agradecer. Evidentemente, el... Uy, perdón. ¿Qué líos me hago yo con las máquinas? Ahí está. El personaje de Eros es importante. Fijaos, en el mundo griego, y pongo esta imagen que nos puede parecer brusca, agresiva, sabéis que la cerámica griega, especialmente la cerámica ática, ya sabéis que cuando hablamos de cerámica griega, la mayor parte de la cerámica griega es ática, tiene muchísimas obras pornográficas. Pornográficas, tal cual, de sexo explícito. Hay que pensar que este dios es el dios Eros. El Eros nosotros lo traducimos como amor. Pero cuidado, porque el castellano traduce con la palabra amor, en la palabra griega Eros, pero, sin embargo, es que hay cuatro palabras griegas que traducimos con la misma palabra amor. Quiero decir, el Eros, el Estorje, la Filía y la Hariteo. O Agapé. Esas cuatro palabras griegas las traducimos como amor. Y, sin embargo, una tiene que ver con el sentimiento de andar, camaradería, otra es el afecto, otra es la caridad pura y dura, el amor. Una y otra, solo la palabra Eros, que despide en lo ético, hace referencia al amor como deseo, al amor con un deseo de contacto sexual, al amor carnal, al Eros pandemos, tal cual lo llamaban los griegos. El Eros, como dios terrorífico, va a estar terrorífico, insisto. Ya sabéis que el amor en la cultura clásica era temido. La diosa más temida era la diosa Afrodita y su vástago, según las versiones, o su esbirro, que es el dios Eros. Generaban terror. ¿Por qué? Porque ese deseo podía ocasionar actitudes irracionales hasta el punto de convertir a las personas casi en monstruos. Los grandes errores en el mundo clásico se cometen precisamente como consecuencia de ese Eros, de ese impulso, de ese deseo, de esa necesidad del otro y de satisfacer unos deseos sexuales, como, por ejemplo, la guerra de Troya. La guerra de Troya no es un conflicto político, es consecuencia de un amor erróneo. Es la diosa Afrodita que enamora a los que no deben y, por lo tanto, como consecuencia, se desata la guerra. El amor y la guerra van a estar íntimamente ligados. Bueno, pues esa idea del Eros, de la atracción física que genera el encuentro sexual o que posibilita, se maneja de dos maneras. O una manera completamente explícita y, por lo tanto, tenemos todo este catálogo de vasos griegos en los que se muestran personas en el acto sexual o, esto no es griego, esta otra idea. Fijaos la diferencia entre estas dos imágenes. ¿Cuál resulta más sexual? Es una pregunta. Claro, si se trata de ver y manifestar de una manera explícita, esto es una manera de ilustrar lo de Vargas Llosa y lo que dicen estos autores, ¿no? Claro, yo puedo contar tal cual, explícito. Hacen esto con sus cuerpos, practican el sexo de esta manera. Y esto me despierta una serie de pensamientos, ideas, pero no sé a vosotros. Lo bonito de este curso es que todo se maneja en el terreno de la subjetividad, como casi todo en el mundo del arte. A mí, personalmente, y hablo por mí, si no somos muchos en el curso podremos incluso hablar, debatir sobre ciertas imágenes, esta imagen, este beso de Rodin, que no es arte clásico, aunque evidentemente imita lo clásico, especialmente si es un fragmento. Ya hablaremos de la idea del poder erótico del fragmento y no del conjunto. En lo erótico no se ve todo, se ve un pequeño fragmento que es el significativo y, por lo tanto, infinitamente más poético. Yo, como imagen esta, me resulta infinitamente más sensual, más atractiva, más sutil. ¿Cuenta más, cuenta menos? Además, fijaos esta idea de... Espera, que la tengo que... ¡Ah, ah! Se tarda en descubrir. Y esta idea de lo, insisto, sensual, voluptuoso, la cercanía... Este es un primer ejemplo. Para una mente clásica, esto no tiene nada de erótico y lo erótico sería esto. Lo otro sería pornográfico. Es un límite sutil. Esta imagen es infinitamente más lírica, más poética, más sutil, más metafórica, más compleja. ¿Veis lo que quiere decir Vargas Llosa con eso de cuidado? Una civilización se mide por su manera de utilizar el erotismo. El mero instinto sexual se sublima, nunca mejor dicho, se sublima para hacer una obra expresiva, artística. Fijaos, de imágenes... Hay infinitas. No penséis que la pornografía es una cosa del siglo XX o del siglo XXI. No, estos son vasos clásicos. Hay infinitos, explícitos, claros. Y de repente, en contraposición, podemos encontrar esto. Dices, bueno, es que esto también es explícito. Ya ve, fijaos qué diferencia. Esta Danae de Klimt es un maestro del erotismo. Hombre, todo el movimiento de secesión, Viena, etcétera, controla un fenomenal. Fijaos, es un momento, el 1900 aproximadamente, todo ese momento de secesión en el que se revaloriza mucho en el entorno artístico la idea de la mujer fatal, que en sí misma genera un erotismo. Ya no es la mujer bella, virginal. No, no. La mujer malvada, que genera el caos, sabia, la hechicera, la bruja, la medea. O la mujer que disfruta de su actividad sexual, que en general es clandestina. Claro, tenemos un mito de una muchacha encerrada en una torre, porque si sabes la historia, veis, y ya hay una elaboración cultural, ya hay un relato, ya hay un mito vinculado. Entonces, todo representa mucho más de lo que veo. La imagen es compleja, se tarda uno en experimentarla, en comprenderla, y sin embargo, desde la primera vez que la veo, genera un interés. Veis una vez más el plano cerrado, la actitud, la cara, las texturas, la pierna. ¿Es tan explícita como esto? Pues no. Y sin embargo, esto es menos erótico que esto. Esta es la concepción de erotismo que queremos trabajar. Y esta es la concepción de erotismo que estos autores defienden que hay que reivindicar. Volver a la exquisitez del arte erótico. En muchos casos, precisamente por abordar el tema que aborda, especialmente más exquisito que ningún otro arte. Para el propio Gustav Klin, que estaba obsesionado con la idea del erotismo, decía que el arte erótico es el más sublime de todos. Porque, insisto, coge esos parámetros aparentemente animales del instinto sexual, del deseo más zafio, más burdo, más elemental, y de repente los utiliza en una cadena de relaciones, de miradas, de impedimentos, de deseos, de aflicciones, de imaginaciones, es decir, una cantidad de un despliegue de actividad humana que convierten ese suceso en algo infinitamente más significante. Klimt es un maestro. Fijaos, esa especie de lluvia dorada, me encanta, ya sabéis el mito, Danae está encerrado en una torre porque su padre no quiere que esté con nadie y Zeus, que está completamente enamorado, no se le ocurre, Zeus siempre busca metamorfosis para liarse con las mortales que le gustan. Y en este caso, dice el mito, que se transforma en lluvia de oro que nadie ha sabido cómo representarlo y uno va al prado y ve a Tiziano y entonces ve así como un polvito de oro que cae y otros ven como un rayito y otros nadie sabe muy bien y de repente Klimt prosaico donde da monedas de oro directa y un torrente entero y con ella que le entra entre las piernas con ese carácter absolutamente casi brutal, fijaos, uno puede ser brutal y sutil a la vez. La contradicción es típica de lo erótico. Es terrorífico y es bello, ¿cómo puede ser? Es terrible y es hermoso, ¿cómo puede ser? Porque en esa contradicción, que es lo que tiene todo juego poético, existe un carácter erótico. Por eso, lo más erótico del mundo es precisamente una poesía porque es comprensible y no, participa de una dualidad irreconciliable y por lo tanto genera atractivo y a la vez frustración. Cuando las emociones se mezclan de una manera dual e irresoluta aparece la idea del erótico, como en este caso. A mí el cuadro no me puede fascinar más. Claro, he cogido todo lo que me gusta, qué remedios. Claro, quiero decir que esto también lo hacían los romanos, por ejemplo, priapo. Es que imagen tan erótica. No, ¿veis que hay que salvar la palabra erótico? Esto no es erótico. Pues a mí me lo resulta, bueno, pues vamos a hablar de qué consideramos. ¿No? Cuando es explícito, cuando es fácil, cuando es inmediato, cuando es gratuito, cuando no tiene vuelta de hoja, cuando no me está contando ninguna historia, cuando no me hace pensar, cuando no me hace sentir, cuando simplemente te lo cuentan así. Pues bueno, pues este dios priapo exhibe sus genitales. Y si sin embargo, fijaos cuánto más complejo está otro temazo del arte erótico que es lera y el cisne. La idea de la relación sexual con el animal. Vale, sí, es que era Zeus transformado en cisne, ya, ya, pero no deja de ser un cisne, un animal y la mujer. Y cómo se relaciona y qué es lo que ocurre. Y esta idea de la distancia, la intimidad de ella, la grandeza del animal. ¿Veis la contradicción? Hay una especie de belleza en la imagen y además algo terrible. La brutalidad de la bella y la bestia, el retrato hostil que genera un rechazo y que sin embargo da ganas de seguir mirando. O sea, se despiertan una serie de contradicciones interesantes que hacen que se despliegue el pensamiento y la posibilidad erótica. No es tan fácil hacer una buena obra de arte bellamente erótica. Porque tiene que tener la transgresión, si no hay transgresión no hay erotismo, y a la vez tiene que tener la finura, la elegancia, la mesura, la belleza. Es una dualidad absolutamente exquisita. Por lo tanto, nuestros protagonistas, el Eros, fijaos cómo es esta imagen, por favor. Eros y Sique, el amor y el alma. Insisto, yo me lo estoy pasando pipa buscando imágenes porque claro, es que hay tantas que lo que me cuesta es elegir. Digo, esta la pongo, esta no, tal, vais a acabar hasta las narices de ver imágenes bellísimas, pero ya solo por eso es exquisito. Fijaos qué cosa tan erótica. Y sí, es un beso, y no es ese beso apasionado que se funde en él. No, esa delicadeza, eso también puede ser erótico. Raya lo cursi, bueno, puede ser. En verdad, lo cursi y lo erótico no van bien. Pero fijaos el despliegue de ella que casi no le ve, que le ve al revés, él que la coge como si fuera una cosa delicadísima, esa especie de abrazo que no se acaban de dar porque son el amor y el alma, que se aman pero no se pueden conseguir y se están buscando el uno al otro. Es el mito de Apuleyo, bellísimo. ¿Veis? Es una especie de abrazo vacío, carente, que no está, que se quieren dar pero todavía no se están dando. ¿Qué es más bello? Y esto es una pregunta erótica. ¿Qué es más bello? ¿Estar a punto de conseguir lo que deseo o conseguirlo? Pues eróticamente es mucho más bello estar a punto de conseguirlo porque el objeto porque el objeto del deseo una vez que se alcanza ya no tiene ningún significado. Lo más grosero y lo menos erótico del mundo es el triunfo. Claro, la frustración es mucho más erótica. Quiero esto y estoy a punto de alcanzarlo. Ahí está el erotismo. ¿Veis lo que quiero decir? La sutilidad de la tensión de los opuestos que ocurren a la vez. El abrazo imposible. Tengo más ejemplos antes de leer vosotros. No me quiero enrollar mucho hoy porque ya sé que no son días una tal pero me va a costar. ¿Veis? Erosis sí que siempre se ha tratado así. ¿Veis que la toca y no? Claro, porque, insisto, mucho más bello que el contacto es la cercanía. Pero para que haya cercanía tiene que haber una distancia y una voluntad de romperla pero todavía no se ha conseguido. Eso es lo erótico. ¿Qué es más erótico? ¿Un abrazo apretado o una leve caricia? Claro. ¿Veis lo que quiero decir? O sea, hay que dignificar y rescatar la belleza de lo erótico que creo que es la función de este curso y detectarlo en las obras de arte. ¿Veis? No sé vosotros. Esto es de chillida. Ahí está cruzando. Y no estoy comparando estilos artísticos, no. A mí este abrazo me parece más erótico que este. Que está bien también, esta idea de corporalidad, el igual en la dualidad, una cosa que se hace dos, otra cosa típicamente del lenguaje erótico, ¿no? La alteridad, el otro. El otro es un misterio y por lo tanto lo erótico siempre tiene la alteridad y la negatividad de lo otro, el otro, que es un misterio para mí. Si el otro es fácil, si es explícito, si es inmediato, si tengo acceso, no. Al otro, al amado, es amado precisamente porque me tengo que vencer a sí mismo para alcanzar el misterio del otro. Porque si lo que veo es todo positivo, fácil, inmediato, al final me estoy viendo a mí mismo, no hay una... Es una especie de retroalimentación. El otro es un misterio y por lo tanto siempre hay un hueco, una distancia que puedo acercarme. Entonces aparece esa idea de la cercanía erótica. La relación amorosa es aquella en la que para acceder al otro tengo que dejar de ser yo para ser en el otro. Que es misterioso, insondable, apasionante, infinito, efímero. La bella relación erótica. Aquí esta idea de la realidad se me hace un poquito más grosera. Pero bueno, ahí está. Con lo cual, otro dios importantísimo será el dios Dionisos. Ojo con Dionisos. Dionisos es el dios del vino. No. El Dionisos griego no es el vaco romano. Dionisos es el dios de lo oculto, de la sombra, de aquello que está pero no veo, de aquello que está pero no comprendo, de aquello que tiene la fuerza de lo irracional. Evidentemente, lo erótico tiene que tener una componente profundamente irracional. No es lógico, no es claro, es contradictorio. Dionisos es el dios de la contradicción. Es el dios del caos, es el dios de la contradicción. Los opuestos pueden estar juntos en el mundo dionisíaco. Es el dios del trance, es el dios de la noche, del éxtasis, de la experiencia mística en el misticismo tal cual lo entendían los propios griegos. Con lo cual, el arte dionisíaco y las propias imágenes de Dionisos siempre van a estar íntimamente ligadas con el erotismo y sobre todo el poder de la sensorialidad. Estos son los cinco sentidos. Aquella obra claramente erótica lo primero que hace es darme un lenguaje sutil y poético a través de algo profundamente sensorial y se transforma lo sensorial en lo sensual y aparece la dialéctica erótica. Todos los artistas que han trabajado erotismo han gozado de despertar sus propios sentidos y los sentidos, el tacto, el gusto de los propios espectadores y tiene esta idea placentera, inmediata, accesible. Son esas esculturas que es que las quieres tocar porque el tacto te arrebata. Son esas cosas que no puedes dejar de mirar porque te tiene enamorado. El olor, la textura, efectivamente, cómo se potencia la idea de lo sensorial en el arte erótico de tal manera que lo vives. Fijaos un dibujo a diferencia, esto es chillida, me gusta porque son manos, son dedos. El tacto. Si el erotismo va a funcionar de una manera clarísima, desde luego la imagen va a ser importante, pero la sensación táctil, el tacto es seguramente incluso más que la visión, despertar, aunque sea a través de una obra gráfica o visual, especialmente si es escultórica, también sabemos que la escultura siempre es más erótica como definición que la pintura, pero despertar la idea de lo que sienten los dedos o imaginarlo, es decir, aquello que implica mi experiencia corporal. El arte erótico despierta, la relación que yo tengo con mi propio cuerpo de una manera poderosísima, irracional y por lo tanto en muchos casos atractiva. Fijaos, he puesto esta imagen que dices, pero bueno, ¿esto qué tiene que ver? A ver, perdonad, ahí está. Para mí una de las obras más eróticas de la historia del arte, el éxtasis de Santa Teresa. Si habéis estado en Santa María de la Vitoria, en Roma, estamos hablando de una monja carmelita descalza, reformadora en eso que se llamó la transverberación de Santa Teresa. Si recordáis la obra de Bernini, he puesto solo un detalle porque los detalles de las obras siempre son más eróticos que la obra en conjunto, siempre. El detalle también es profundamente erótico porque veo él, todo es mucho más sensorial. Yo no sé qué pensáis, pero si uno no supiera quién es Santa Teresa ni hubiera leído el libro de la vida en el que un ángel dice que le perfora, fijaos qué cosa tan erótica también. Le penetra el corazón y además lo dice y es una experiencia en la que el cuerpo también interviene y de una manera poderosa. Lo dice Santa Teresa en la vida y cuando le retira el dardo ardiente siente un profundo, una profunda experiencia que no sabe si es placentera o dolorosa. Lo dice Santa Teresa. Es justo decir que cuando aquello se leyó en el siglo XVI cuando eso cayó en manos de la princesa de Ébolí procesó la Inquisición. Esta señora ¿qué está diciendo? Si yo no supiera la historia y veo esta cara no sé vosotros qué pensáis pero ¿qué le está pasando a esa señora? ¿Veis? Erótica, es una obra profundamente erótica aunque no se le vea más carne que la de la cara. O sea que no siempre es una cuestión de exposición de desnudez que sería la mala comprensión de lo erótico. No. Es esa piedra que de repente se vuelve voluptuosa. Es ese mármol blanco de Carrara que de repente son unos labios y unos ojos en blanco y una sensación trascendente y una sensación corporal profunda. Para eso Bernini es un maestro del erotismo. Genera unas imágenes tan potentes, tan radicales que te dejan completamente fascinado. No sé, fijaros, muchísimas veces este es el famoso Perseo allí en Florencia con la cabeza de la medusa de Bellini que fijaos la escultura es de una sensualidad y de un erotismo bellísimo ya no solo por la anatomía sino por la curva que genera y la idea del guerrero desnudo que mata a la bestia. Ese guerrero que en su desnudez plena, fuerte en ese cuerpo bien formado representa la virtud y ahí aparece una cosa interesante. Es decir, fijaos, el doríforo de Policleto ¿no? Un señor tal ¿no? Recordáis la zata acá, cualquier parecido es impensable pero veis perfectamente no tiene nada erótico y está completamente desnudo y no tiene nada erótico. Te puedes ver pues mira que bien formado está pero como ni siente ni padece no le pasa nada simplemente unas proporciones porque lo que me está hablando es de un canon y el canon me habla de que es un está en un estado de perfección física y por lo tanto mental y por lo tanto moral y por lo tanto ética canon modelo a seguir en todos los órdenes de existencia pero de repente veis el renacimiento del barroco hace otra cosa con el canon de repente ese canon como rígido donde viene colocado de repente aparece que habita su cuerpo hay una historia ya no es el canon ha vencido con ese cuerpo y por lo tanto la virtud mata al horror de la bestia a la barbarie a la ignorancia y entonces el cuerpo bello al servicio de la virtud ya se convierte en un mensaje infinitamente más complejo e infinitamente más erótico el barroco el barroco desde luego es el arte erótico por excelencia esta idea de la desnudez de la ducha la violencia va a tener una componente erótica la violencia que es una cosa muy poco posmoderna pero la violencia forma parte del ser humano parece que ser violento está mal y por supuesto sobre todo lo que está mal es ser agresivo lo que está mal es utilizar la violencia para perjudicar o para hacer daño pero la violencia forma parte de nuestra manera de ser dice Platón en el Timeo que el alma y el cuerpo se juntan en el ser humano a través de la violencia es violento el acto y que todos tenemos acceso a esa violencia que negar la violencia precisamente genera mucha más violencia y que la violencia se tiene que canalizar y para eso está un culto concreto en Grecia que es un culto a los protagonistas con lo cual la idea de la violencia va a estar íntimamente ligada a muchas imágenes eróticas en la que la violencia la tensión genera una pulsión erótica que no siempre somos capaces de ver pero que ha sido muy clara la diosa Afrodita es esa diosa terrible que genera muchísimos males y que sin embargo parece inocente fijaos hay una cosa que me encanta de las representaciones de Afrodita que será la dueña de una de las sesiones yo creo que no sé si es la segunda o la tercera que es que me encanta Afrodita cuando aparece es la diosa del Eros es la diosa que enloquece a los hombres y a las mujeres y que les hace hacer locuras para conseguir su objeto de deseo es la gran diosa del deseo insisto la diosa más temida más temida más incluso que Zeus en la antigüedad clásica ahora bien Afrodita precisamente para resultar erótica en casi todas sus representaciones aparece un concepto importantísimo para el erotismo ya van muchos ya hemos hablado de la violencia ya hemos hablado de la contradicción y de repente es el pudor ¿qué es más erótico? ¿que se ponga así o que haga como así? el pudor ¿es verdadero? ¿es falso? el juego ¿por qué? porque ya está jugando estoy desnuda pero me escondo en lo que puedo ¿qué es más erótico? ¿una mujer o un hombre desnudo? o esa misma mujer hombre desnudo de espaldas mirando así o como hace ¿no? desnuda con joyas ¿recuerda la famosa película esta de Titanic? ¿veis que la está pintando al chico a la chica y le pinta con una es infinitamente más erótico de repente fijaos la joya que es algo claramente de riqueza que es un un ejemplo clarísimo un atributo de civilización ¿no? la riqueza el valor la moneda el oro de repente se asocia con algo tan natural y tan animal como es el desnudo y aparece esa contradicción entre lo sofisticado de una civilización y lo animal del individuo desnudo y mezclado genera erotismo tanto el pudor como el enriquecimiento de la desnudez de una manera discreta generan erotismo y esta Venus es mucho más erótica porque se tapa un poquito esa idea de ves pero no ves pero te dejo y ahí se establece la dialéctica el juego la contradicción infinitamente más bello que cualquier otra propuesta fijaos el famoso nacimiento del trono de Ovisi el nacimiento de Afrodita que está naciendo muestra claramente está naciendo de las aguas muestra claramente sus pechos pero no porque en el fondo tiene un paño pero el paño está mojado por el agua que es más erótico ¿desnudo? o con un paño húmedo que forma las ¿veis? de repente aparece otra vez ese juego esa alteridad ese te muestro pero no te muestro esa ambigüedad esa sutilidad que genera el atractivo y que genera esa finura de pensamiento estético y por supuesto la tapan enseguida mucho muchísimo más erótico ¿veis? tapadita siempre es muy frecuente incluso en Roma las estatuas de Afrodita nunca es rara es la vez sino que ¡ay! ¿no? que no me ves que si te veo ¡ay, ay, ay! ahí va, ahí va ahí va bilonio ¡qué mareo! claro fijaos esta idea esto es una es un grabado es una escultura que está del Museo del Prado una de las copias está del Museo del Prado lo que decía de la violencia el amor y la guerra esta es la pareja Marte y Afrodita Ares y Afrodita el amante de Afrodita es precisamente la violencia la violencia desatada la guerra absoluta el amor tiene algo de violento en sí mismo es un arrebato es coactivo el deseo tiene algo de violento contenido no manifiesto no pero lo tiene en sí mismo en su génesis en su intención quiero conseguirte quiero tomarte pues claro que hay una idea de violencia y por lo tanto de pugna de lucha vinculada al impulso erótico Tánatos la idea de Tánatos no voy a extenderme hoy mucho está muy vinculada a la obra a uno de los grandes libros en la historia de la filosofía sobre el erotismo lo escribió Georges Bataille y se llama Las lágrimas de Eros Bataille es un experto en erotismo ha escrito mucho y muy bueno sobre la idea del erotismo etcétera y lo relaciona el que más o sea es el que más incide en eso el estrecho vínculo difícil de explicar esa clase me tendré que detener especialmente en la clase de Tánatos a cómo se vincula la idea de la muerte con lo erótico pero fijaos tenemos voy a poner un ejemplo fijaos el mundo muy reciente en el cine y en el siglo XIX en la literatura pero especialmente en el siglo XX en el cine el tema de los vampiros el erotismo vinculado al vampiro al vampiro que es un muerto y esa idea de el muerto que seduce y que que te muerde en el cuello te bebe la sangre las películas vinculadas con vampiros generan un erotismo intrínseco no siempre son de terror son terror erótico profundamente erótico y así se muestra en muchos lugares el amor el extremo claro el acto de entrega sexual lo compara Batai con una especie de aceptación de la muerte en el que yo pierdo mis límites pierdo mi identidad rompo las barreras de mí mismo para ser con y por lo tanto entro en un abismo y me entrego a algo semejante dice Batai a la propia muerte del ego del ser de yo de lo que se limita a mí lo dice de una manera bellísima muchísimo mejor de lo que digo yo ahora pero pondremos muchos ejemplos de como la idea de la muerte la posibilidad de la muerte el amor que lleva la muerte la muerte que lleva el amor los grandes enamorados que mueren y precisamente por eso su relación es infinitamente más erótica van a tener un pilar importante no me acostumbro no me acostumbro eso está en la Galería Borghese ya lo sabéis Bernini una vez más barroco y es Hades secuestrando a Proserpina ¿cómo puede ser que eso sea mármol? estoy hablando ya de técnica ¿veis lo que os decía de lo sensorial y especialmente del tacto como sentido erótico? es que la ¿cómo puede ser? es que esas manazas y aparece la brutalidad la bestialidad la violencia la bella y la bestia ese hombre fornido grande fuerte brutal que la rapta en un acto violento y realmente la imagen es de un profundo erotismo y hunde sus dedos en la carne de Perséfone y se la lleva esto es el rapto de Perséfono pero fijaos ¿quiénes son los personajes? ella es una doncella hija de la vida de Deméter y él es Hades es decir el dios de la muerte y de los muertos no la rapta cualquiera la rapta la muerte por eso la relación entre Hades y Proserpina es claramente erótica y lo ha sido en la literatura en la poesía y por supuesto en la escultura no es un salvaje que rapta no es el centauro y la lapita no es el rapto de las sabinas no es Hades que se lleva a Perséfono el gran acto violento de rapto para convertirla en su mujer que se transforma en una obra exquisita fijaos lo de la muerte con un personaje también importantísimo Salomé la Salomé que baila para que le entregue la cabeza del bautista a su madre y que al final según algunas versiones cuando le cortan la cabeza al bautista besa Dios mío dices qué horror bien tiene que haber horror para que también el horror nos lleva también a lo erótico la imagen es terrible es como esas imágenes de los simbolistas el beso de la esfinge que contradicción es esta veis que es que genera estupor sublime es bello también es muchas cosas esta es la grandeza de lo erótico me lleva a muchos lugares contradictorios apasionantes complejos a historias a relatos a símbolos a frustraciones a sueños a mentiras a juegos a farsas todo eso está en lo erótico desde luego Salomé besando la cabeza del bautista del que está profundamente enamorada es brutal y acaba de bailar desnuda delante del rey seduciendo al rey para pedir la cabeza de su amado y que se la sirvan en bandeja de plata para besarlo eso es erotismo eso sí que es erotismo claro los relatos ojo y fijaos ya entre los guerreros en la muerte de Patroclo Aquiles y Patroclo la gran pareja erótica o la erótica del cuerpo desnudo muerto inerte muy frecuente en la historia del arte y de repente más allá de ver un cadáver horrible lo que ves es un cuerpo completamente como si estuviera dormido entregado porque evidentemente el objeto de deseo si además está dormido o muerto alcanza un carácter erótico mayor no tiene barrera lo puedo coger es mío absolutamente es una solo una cosa es la dimensión material de toda existencia que cuando se potencia y se plantea de una manera explícita genera un atractivo erótico esa propia imagen que dice ¿qué horror es un muerto? a su vez está cargado de erotismo en su forma Hermes es el gran dios de la relación es el gran dios de los opuestos el dios Hermes que ha dado lugar a grandes obras sobre todo ya sabéis que Hermes es el padre del Hermafrodito Hermes y Afrodita son los padres de esa criatura andrógina o no se sabe cómo llamar que ni es hombre ni es mujer es decir que es ambiguo la ambigüedad también es erótica fijaos cuántos detalles estamos ya por ejemplo de definir la ambigüedad es erótica es pero no es es una contradicción es hombre o es mujer esto es muy postmoderno y muy frecuente ese hombre que por parecer una mujer genera erótico o esa mujer que por parecer más hombruna también genera un erotismo esa ambigüedad que deshace la dualidad que va a tener mucha representación especialmente en el arte del siglo XX y XXI y por último el último dios que estará vinculado a esta clase es el dios Pan Pan el que da el nombre al pánico es un dios medio animal y es el dios en este caso ya no solo de la violencia sino de lo salvaje de lo incontrolado insisto Pan de pánico aquello que me sobrepasa tiene mucho que ver con Dionisos pero tiene que ver con ese carácter exaltado jocoso con lo que entonces llamaban como lo libertino en el que desaparecen los límites de lo posible y que irrumpe deshaciendo los moldes y las concepciones morales y éticas de un conjunto de una civilización en unos parámetros determinados la idea de la transgresión es claramente algo profundamente vinculado al dios Pan rompo las reglas y por lo tanto es provocador la idea del juego tiene mucho que ver con Pan lo erótico tiene que ver con un juego entras en el juego y aceptas unas reglas me miras pero no me miras me espías el espiar el voyeur ¿qué es más erótico? ¿ver un cuadro de una mujer desnuda? ¿o ver un cuadro de una mujer desnuda y alguien que la está espiando? ¿veis lo que quiero decir? la narrativa se multiplica porque pasan más cosas ¿por qué? porque aparece lo prohibido y lo prohibido también muchas veces tiene que ver con lo erótico a esto nos vamos a dedicar a lo largo de estos días es divertidísimo entre otras cosas aparte de muchas otras cosas fijaos por favor qué cosa que es esto hay imágenes que de igual te da pudor verlas es que me da vergüenza verlas por favor que me dejen solo en la sala porque no sé si quiero que me vean que lo miro ¿veis lo que quiero decir? o sea es tal la carga erótica y esto es bastante pero fijaos no es un hombre excitado ¿qué es más erótico? ¿esto? o el señor que se le veía ahí con un pene gigantesco tal que era una grosería que parecía un garabato de gasolinera cutre ¿no? ¿eso es erótico? no, eso no es nada erótico esto sí y entre otras cosas es erótico dice no, porque es que fíjate el cuerpo que tiene tal no sé qué no, no hay un dato que lo hace más erótico ya no es la corpulencia ya no que es medio animal que también la brutalidad y la animalidad generan erotismo no, es que está dormido por lo tanto por lo tanto se encuentra o soñando está en otro estado de conciencia y por lo tanto no sabe que yo le estoy mirando y por lo tanto aparece el juego del espionaje tácito porque seguramente él sí lo sabe y está ¿veis lo que quiero decir? y se desata una línea de pensamiento una línea de posibilidades una poética y por lo tanto una estética hay que salvar lo erótico lo erótico tiene muchísimo valor ¿veis? una vez más no se ve la cara y que no se vea la cara pero sabes que es un animal y es un animal a la vez hermoso bello y a la vez brutal y a la vez y no está resuelta la imagen no es clara ¿qué está pasando? no lo sé quiero mirarlo no sé si debo rompe reglas y por lo tanto me altera lo sublime ¿no? todas estas fuentes de contradicciones ojo eh desde el principio de la literatura ¿no? Gilgamesh y Enkidu quiero decir que no solo veremos obras de arte sino también ciclos las mujeres encadenadas en fin yo me lo estoy pasando pipa fijaos María Magdalena no hay nada más erótico que María Magdalena ¿por qué? porque está atormentada y se siente pecadora si se sintiera tan contenta no sería nada erótico ¿veis la contradicción? si María Magdalena dijera ele aquí estoy yo pues bueno pues ahí está pero si de repente está atormentada porque es una pecadora y tiene el pelo largo y si está atormentada por sus muchos pecados y tal no sé cuántos pero ahora fijaos que ay perdón ahí está fijaos la belleza del asunto y ni siquiera se le ve el rostro con lo cual no sabe que la estamos mirando ¿veis lo del espectador? que el espectador vea más de lo que el sujeto espectado eh eh sugiere y de repente claro las grandes imágenes los artistas de la historia del arte como durante ya sabéis que la iglesia la iglesia sobre todo en Europa la iglesia católica ha sido la gran financiadora de las obras de arte durante muchos siglos ¿no? al amparo de la iglesia se han hecho obras sublimes cuando han tenido que meterlo erótico no lo tenían tan fácil ¿por qué? porque en los asuntos religiosos ¿qué pones? la Virgen María resulta poco erótica ¿Santa Teresa en éxtasis? ¡sí! ¡lao! María Magdalena ¡sí! porque es la pecadora pues puedo poner o otro temazo que ha sido el deleite del erotismo de muchísimos pintores es San Sebastián ¿por qué? porque bendita sea Dios le desnudaron para clavarle las flechas y entonces es una excusa cristiana amparada por una religión en el que se representa un desnudo entonces fijaos y además aparece la idea de la muerte el dolor la sensorialidad ¿no? un hombre joven hermoso bello apetecible pero torturado y con flechas clavadas que no se le ve que le hagan mucho daño entonces no sabe si esto que es ¿no? pero aparece la idea de la violencia el mito el relato y esto en un entorno religioso claro mucho más erótico ¿por qué? porque en ese entorno no se puede y por lo tanto es trasgresor y por lo tanto rompe unas reglas erótico pero sin embargo es bello y genera una belleza todo eso ocurre en el entorno erótico bueno el erotismo ha pasado por episodios de todo tipo esto a mí no me resulta nada erótico quiso serlo en su momento el gran masturbador de Dalí con esas formas sensuales sensoriales etcétera Dalí y los surrealistas van a trabajar muchísimo el tema del erotismo dándole un enfoque completamente distinto que raya más con lo simbólico a veces con mucho éxito y otras veces con menos en los distintos movimientos de la historia del arte veremos cómo se ha manejado el erotismo y que cada uno juzgue si con mayor o menor éxito a mucha gente Botero resulta erótico a mí nada en absoluto a mí me resulta un poco caricaturesco e infantil pero eso es a mí es verdad que cuando es escultura algo tiene más erótico precisamente por lo rotundo por lo lo que tiene un punto grosero también es erótico el pequeño monstruo el que juega el que no tiene complejos el atrevido el descarado y ahí sí le aparece pero vamos es como se tocan están completamente completamente distantes y ojo también dedicaré algún tipo de de reflexión porque siempre vemos desnudos y gente que se toca que sufre que se quiere que se aman esta idea es sensorial los espacios también pueden resultar eróticos sin tener la propia desnudez la limpieza la poética la sensación sensorial que la arquitectura a veces se consigue de una manera muy brillante también lo tiene antes de concluir esta presentación si quiero es que pasa el tiempo muy rápido os leo un poquito de este señor que me tiene a mí fascinado desde hace muchos años que es Byung Chul Han que tiene un libro que recomiendo vivamente estos pequeñitos ensayos de Han que se llama justamente que ha sido indispensable este fue el libro que hizo que yo me interesara por el tema del erotismo hace ya mucho tiempo que se llama La agonía del Eros La agonía del Eros que le está pasando al Eros en el siglo XXI que está agonizando que está agonizando precisamente porque esa idea de juego de sutilidad de contradicción de poesía de exquisité de transgresión no se tiene la finura muchas veces de hacerla explícita y cuando se quiere abordar un tema mal llamado erótico porque tiene implícito un asunto sexual acaba uno viendo una escena más o menos sexual más o menos explícita que insisto raya mucho más en lo pornográfico que en lo erótico teniendo en cuenta que hay grandes obras cinematográficas igual yo voy a poner un ejemplo aquí ahora la película del piano de Jane Campion una película profundamente erótica profundamente erótica y no cuando se acuesta no antes ¿recordáis ese momento en el que él ve que en su media de lana tiene un roto y con esos dedos Harvey Keitel sucio con una uña negra una tal toca lo que puede eso es lo erótico como toca ella el piano como se enamora de cómo ella toca el piano y por lo tanto establece la relación de si toca el piano así como me tocará a mí yo que sé porque hay algo te metes en el mundo de la otra persona claro es que es muy bonito rescatarlo dice Bülhan en el Eros mora un germen de lo universal cuando contemplo un cuerpo bello ya estoy en camino hacia lo bello en sí qué frase cuando contemplo un cuerpo bello ya estoy de camino hacia lo bello en sí el Eros mueve y propulsa el alma para una procreación en la belleza de él emana una fuerza ascensional del espíritu el alma impulsada por el Eros produce cosas bellas y sobre todo acciones bellas que tienen un valor universal esta es la doctrina platónica lo habla cuando dice de política del Eros y sin embargo tiene otro otro episodio que dice las imágenes pornográficas muestran la mera vida expuesta el porno es la antípoda del Eros aniquila la sexualidad misma bajo este aspecto es incluso más eficaz que la moral la sexualidad no se desvanece en la sublimación la represión y la moral se desvanece con mucho mayor seguridad en lo más sexual que el sexo dos puntos la pornografía lo pornográfico recibe su fuerza de la atracción de la anticipación del sexo muerto en la sexualidad viva lo obsceno en el porno no consiste en un exceso de sexo sino en que allí no hay sexo la sexualidad hoy no está amenazada por aquella razón pura que adversa al placer evita el sexo por ser algo sucio sino por la pornografía lo pornográfico no es el sexo en el espacio virtual incluso el sexo real adquiere hoy una modalidad porno es interesantísima la reflexión y y estos son las tres sugerencias si nos vemos hablaremos de ellos y si no disfrutadlos Josa, Batay y Eros que han sido los cimientos entre otros muchos autores y muchos filósofos que desde luego han abordado y cada vez abordarán con mayor medida esta idea de la recuperación del arte de lo sublime apreciar lo erótico en las obras de arte y desde luego traerlo a nuestra civilización como una de las grandes propuestas estéticas y por lo tanto espirituales de la humanidad muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video